Hola amigos de las cabras, estamos aquí en Pokémon Rubio Mega Warlock 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos Y bueno, no había ni anunciado que estaba en stream Imaginad, tengo la cabeza En fin, nos quedamos el otro día En que nada, nos quedamos aquí Cogimos los Pokémon para los villanos y los Pokémon para nosotros Ahora ya va a ser todo bastante difícil No he podido ni nivelar hoy, ¿vale? He nivelado con caramelos raros que me ha pasado Exxon No he podido ni nivelar a mano Pero no han sido muchos niveles, ha sido 1 o 2 por Pokémon o una cosa así El combate del rival es a nivel 18, una cosa así Así que me he querido quedar a nivel 20, creo Una cosa como máximo Así que bueno, creo que con los combates que veremos por el camino Supongo que llegaremos Antes de nada, voy a coger el huevo de los héroes No tengo ni puta idea de lo que va a ser No quiero ver el nombre del huevo Falta un Pokémon en Overlay Porque no lo he querido poner por si el Pokémon de los héroes me convencía No quiero verlo Mira, aquí te falta Pedro, tío, se me ha olvidado En fin, ha sido un desastre hoy Hoy estoy en otro lado En fin, vamos a ver que sale de aquí No he querido leerlo, no quiero leeros para rober el nombre ¿Qué habéis enviado? ¿Qué es esto? ¡Deku! Llamo a Deku, de verdad Estáis alterando el orden natural de las cosas, eh, chicos ¿Estáis alterando el lore, eh, héroes? Os estáis metiendo por un, eh, por un camino que a lo mejor, eh, es como enviar el cohete de nombre Pandereta Estáis alterando el orden natural de las cosas En fin, un Riolu de nombre Deku Que no sé yo muy bien si esto va a ser muy bueno o muy malo Un Riolu evoluciona por una amistad Ahora mismo es un Pokémon que no, no sé yo Creo que me complementa los taipins Pero no sé yo Si va a acabar, la verdad Y encima, como voy a tener que subirlo con caramelos La amistad se va a quedar un poco así Ha salido a nivel 10 Pensaba que iba a salir a nivel 5 Esto me ha dejado caramelos para nivelarlo Pero ha salido a nivel 10 Guau, soble místico Guau, qué burlada Pero aún no es Lucario Así que tampoco se ha quedado en todo partido por la parte especial Llave y corsé, demolición y lengüetazo Bueno, ha salido con demolición Ha salido con buenos movimientos El lengüetazo sobra Tres pepinos, pero, bueno Ah, me siento fatal Tengo el Overnay ahí mal puesto En fin Mañana Uh, fuerza bruta, ¿qué dices? Uh Hostia, puta El lengüetazo sobra Qué burlada, tío Ahora mira la naturaleza, no os preocupéis Qué puta, tío Pues ya no aprenderá más movimientos ofensivos, eh Ese será el último movimiento ofensivo que aprende, seguro Voy a dejar al 16 Señuelo Llama la atención Esto es una Lo que faltaba para que lo patearan Vale, esto lo voy a tirar Que ya no lo necesito Y... Nada más Vamos a continuar Eh... Con la aventura No sé si quedarme con este Pokémon Pega duro, eh Pega muy duro Esto para un Gialga Si aguanta un golpe Una fuerza bruta Quizás se lo coja Me llama porque me complementa El problema es... A ver qué tengo por el PC El Durant no lo he nivelado Ya que voy a tirar los caramelos Muy bien, cabra En fin, el Durant se queda en boxes Ay, Dios mío, cabra La puta madre A ver, a ver Piensa Para ¿Qué tienes aquí? Un Pokémon de fuego volador Debil por 4 a la roca ¿Quién te cubre esto? Deku Lo para Por ser tipo lucha No sé si lo han enviado con ese propósito Pero... Lo para Aunque no es muy defensivo, eh De normal para pivotar Los Pokémon buenos son los que... Arruaza pícara, por cierto Ha salido malo en defensa especial Y bueno en ataque No, no está tan mal No me mola que pierda defensas Pero bueno Puede haber perdido ataque especial Hubiera sido firme Hubiera sido lo mejor Pero bueno, en fin A ver, este se cubre con este Bailiff Volador fuego Hielo Bueno Mi pene Se cubre volador El fuego Y el hielo Hielo Cubre mi pene Bueno, más o menos Se complementa bien el equipo Lo que no sé dónde cola la pedra No tiene ataques De este tipo, tierra De momento voy a dejar a Pedro aquí Vale, chicos Sé que me lo mandasteis Pero... Bueno, quizás No iba a... Puedo quitarla He aprendido a Danza Dragón Por cierto Puedo coger y dejar al Sandile Creo que voy a coger a Sandile Y dejar a Alita 2 O sea, a Alita Lomo 2 Creo que Sandile es mejor Por el tema de que tiene intimidación Y aunque no sepa movimientos de tierra Tiene un poquito de todo Vale, de momento voy a dejarlo así Alita Lomo 2 Bueno, como tengo ya movimientos de fuego Aunque tenga Danza Dragón No va a tener oportunidad de bailar Porque es muy enneble Vamos a dejarlo en el PC A ver si en un futuro tenemos un Noibat Un... Perdón, la evolución Porque evoluciona muy tarde Y voy a ir así, creo El Durant cuando le ponga niveles Quizás lo meta en el equipo Pero de momento se queda así Enseñar el Fanfi Lo enseñé ayer al final, creo Tenía naturaleza neutra Vale, drogas Que se ha evolucionado antes ¿Drogas? ¿Tengo drogas? Solo una Bueno, y además como ha subido con caramelos Bueno Vamos por adelante Señores Ya se va a volver complicado esto Voy a repartir vallas Que teníamos por aquí Tengo 10 vallas alanjas, parece Vamos a repartir vallas Ahora ya pueden salir legendarios Pueden salir Pokémon en la última evolución Los villanos ya han puesto su piedra en el rival Y... Nada más Veremos cómo va el asunto Cómo van las alanjas Y para dónde Han tocado muchos NPCs, creo No tiene diálogo ¿Se ha roto algo, chicos? ¿O no lo habéis puesto diálogo aquí? Vale, hay que ir a Ciudad de Portugal A ver, voy a ver con esto Vale, sí Ah, vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes que entregar unas gemas de bot En Ciudad de Portugal? Seguro que es del Capitán Manhammer Como sea mentira Te voy a... Te doy un timer de 10 minutos Venga, Raidon, vamos Usa excavar Digo, surf Venga, ¿a dónde vamos? Hacia Portugal Se ve reado el diálogo Periplo usa vuelo Ah, que no te lo enseñé Usaremos el Raidon entonces Vamos a cruzar En la playa había niños con legendarios seguramente Frena, Raidon Ya estamos en Portugal Supongo que vas a visitar a Van Hammerman Y entregar las gemas de Konami ¿No es así? Tenía que entregar algo aquí Ya no me acuerdo ¿Quién algo más este señor? ¿Qué quieres las gemas para ti? Volvemos a Zuliza No ¿Entrega ya las gemas? A lo mejor dámelas Que me viene bien para el nuevo turbo O cualquier tipo Madre mía A ver Me da un poco de miedito Los niños Pero bueno Estamos tardando un montón En terminar nuestro castillo de arena Por aquí alguno da marina fina, ¿no? Toma, esto para ti Vaya, por Dios Ruta nueva, cabra Ah, cierto Bien, te pesco mucho Oh my god No por Dios Que esto tiene unas estadísticas del carajo ¿Cuántas estadísticas tiene Slakkin? ¿Cuántas estadísticas tiene Slakkin? Trescientos diez Cuatrocientos diez Quinientos Seiscientas y pico Seiscientas setenta tiene Bueno, voy a Voy a Voy a pegarle Un poco para bajarle vida Ay Se ha muerto Hostia Lo siento Lo he hecho sin querer Me he equivocado Os juro que quería darle a luz Ha sido un pequeño fallo Era mi primerito día Bueno, a ver Que tienen los villanos Bueno, mi castigo Es no tener Pokémon En esta ruta Joder, tío No, no, no O sea, se iba a romper Vale, no sale otro Pokémon aquí, ¿no? ¿Queréis el Slakkin vosotros? A ver, yo dije que si lo tenía en el equipo Lo voy a usar como techo Pero si no lo tengo, no Buah, tío Es que eso eran Seiscientos setenta estadísticas Y además malas para mí Porque su pasiva Lo jodía entero, ¿eh? Porque No eran seiscientos setenta estadísticas Realmente Pegaba entre medias Y podían salir burradas Salas para el equipo De los villanos ¿Teniste el PC también? Cierto, cierto El PC también Pero no está en el PC Está muerto Ese era el punto Que quería llegar Cierto, si está en el PC También cuenta Por lo tanto, el Durant Eres el techo ahora mismo, creo Pero el Slakkin no Porque ha muerto Ese era mi Ese es mi punto A ver ¿Quién de aquí pelea? El niño este de aquí ¿Qué se tengo? Creo que iría a poner un refresco A la casa de la playa ¿Las pasivas son random? No Las pasivas no están randomizadas Se lo dije en su niña Pelíper Dios La pillada de audio 14 Madre mía Periplo, compañero Como tú por aquí Despejar Ya se han evolucionado Como podéis ver, ¿eh? Hay que tener ojo De ahora en adelante Cortina Plasma ¿Qué es eso? Lluvia de electrones No he visto estos ataques En mi puta vida Vipene creo que ahora mismo Balancea todo el equipo Casi todo el equipo A todo esto El último Pokémon Que me han enviado a los héroes Ha salido con buenos movimientos ¿Eh? Hemos tenido bastante podra Tacoflema el 18 Cuando vea que nos acercamos Al nivel de los villanos Empezaré a quitar el repartidor ¿Vale? Voy a guardar Porque el otro día Me dio un pantallazo azul Justo al terminar el bloque Así que iré guardando Mientras jugamos No, no quería sacar primero Tacoflema Quería ir cambiando De primero A ver Edmundo Estaravia Dios Vale, no es No es la última Pero bueno Este ya tiene intimidación Eso Es un buen pájaro ¿Vale? Esto de la izquierda No es un buen pájaro Buen pájaro A la derecha Mal pájaro A la izquierda Pájaro que llega A la última fase evolutiva Y evoluciona Y carrilea A la derecha Pájaro de los cojones Que coge por cuatro Y muere A la izquierda No era tan difícil En fin Vamos con mi pene Un pájaro es un taco Gracias Por la aclaración Es oculto Me ha tirado de verdad Un as Campana alivio Cabra ¿Dónde sale eso? Dios Ha molado un pedrazo Imaginaros si llegas En el otro Comía por cuatro Cascun Creo que voy a nivelar A mi pene Creo que es ahora mismo El pivote del equipo El que deja El que las para Por así decirlo Así que sería buena idea Tenerlo un poco más de level Mi pene Es el Akascun Guau Maravilloso nivel Aquí de humor No he empezado No hace nada Vamos 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 a poner un poco Pedro Creo que voy a empezar La moda De poner nombres Redundantes A los Pokémon Que no sepa Que nombres poner Así empiezo Con tormentas de arena En los comentarios De Youtube Ya he encontrado Gente que se llama Pedro Y gente que se llama Javier Indignados Por los motes Que quería poner Habéis puesto algo El equipo meme Aquí en la casa Esta pregunto Porque creo que comenté Que no iba a meterme En un principio Porque había muchos combates Creo En el club Tienes la campana alivio Aquí dices Ah Por eso me habéis enviado El Riolu Y que hay que hacer aquí Pelear con todos No Hostia pues no quería hacerlo En un principio Aquí no pusimos nada No hay nada No hay nada Dejar de trolearme Me voy El club que es Aquí En la ciudad Vale Hay una especie De club aquí No me acuerdo casi De la tercera generación Chicos Desde el Hero No juego En tercera ¿Esta es otra gota? No verdad Es lo mismo El club de Fass De azuliza Ah vale Ya creo que sé Creo que sé Lo que estáis diciendo Aquí no No Esto es el concurso Esto es el puerto Azuliza Tienes que leer La cola de mamá Antes de entrar al museo Aquí azuliza Pensaba que era aquí Tengo que volver Entonces ¿No? Bueno Ya lo haré fuera de cámara Entonces Si tengo que volver Sobre mis pasos O ir hacia adelante Ya lo veremos Vamos a continuar Hoy estoy muy fuera Chicos Hoy no estoy a lo que estoy A ver Timeout aquí Van allí Timeout Soy Prima Ese Capitán Manhover Me ha cargado el diseño De un nazi bot Oh Eso de ahí Es el bot Capitán Manhover Es JASDA Eso de ahí Es el bot De Konami Verdad Gracias Pero justamente Ahora el capitán No está Creo que dijo Que iba a las oficinas De Twitch Podrías ir a buscarlo Y dárselo Oficinas de Twitch Me imagino que es en el muelle ¿No? Que era la cosa normal Es a la izquierda De centro de Pokémon Ah es aquí Vale voy Es así de fácil Si me ponéis un mensaje Así de simple Y conciso Yo enseguida Lo pillo Si me decís Y no sé dónde está Pues me quedo igual Es el Pokémon que estaba Por ahí ¿No? A la izquierda Ah Vale Y para mí Hostias compañero Decidme una frase así Y enseguida lo pillo Soy el presidente Del club de fans de Pokémon Soy el más importante Y el mejor de todo el club Faltaría más Por algo soy el presidente No tiene Día Ahm Creo que tengo que tener Un Pokémon feliz No me dan nada En fin No me dan nada Esto es para peinar A los perros ¿Qué? ¿Qué? El primer pozo de tu equipo Está al máximo De amistad De una mujer Entrega una campana De alivio ¿Por qué me estáis mareando Entonces? ¿Cómo voy a tener El máximo de amistad Ahora? Acabamos de empezar En fin Voy a seguir haciendo Las cosas Y leer menos el chat A ver Primero voy a volver aquí Claro Al otro lado A ver si este señor Decía más cosas No Aquí no era Maldita sea En fin Al señor De Andes Está aquí A ver si Aquí hay algo más Creo que Habita Manhammer Dijo Aquí va A las oficinas De Twitch Podría ser Buscarlo No No dice nada más ¿Hay quien más Dice algo aquí? No En el museo Vale Pensaba que había Más cosas aquí La entrada es por aquí Me he venido al museo Ceránico La entrada cuesta 50 Vale La otra favorita De comandante Es la magnolia Oye No estaban estos Haciendo cola En la puerta Eso Había una cola En la puerta Estoy apartado Porque ahora No han dejado mujeres Cerca de Magno Hasta lo que da miedo Nadie dice nada raro Niño El comandante Tatiano Es una gran representante De la inclusión social El team Memes Solo sabe hacer memes Menudos inútiles ¿Sabes quién es Dupin? Tiene 35 esclavos chinos En su sota No Así que estás pagando La hipoteca Tete No necesito más esto Porque me voy de vacaciones A Lola Créeme Lo necesitarás cuando Duermas en el parque Hijos de puta Hacienda Nunca me atrapará Hay Magno Dios Se mueve Se mueve Se mueve súper raro ¿Tenían algún diálogo aquí Diferente? La una favorita De la comandante Colores Es la Magnonia Pero esto no está cambiado ¿No? Estoy apartada Porque ahora no me deja No deja Mujeres Cerca Magno Está loca Hay de miedo Soy pancito El líder No es mi senpai Hice muchos dibujos De él No le digas a Carola Ah vale Sí que están cambiados Pensaba que eran diálogos normales Están viendo imágenes De un señor Con pelos de loco Y pinta de científico Realizando experimentos Con una máquina extraña Esa es la cosa Pensaba que habíais puesto Por aquí alguna mierda No tengo ni que había que hacer aquí Hablar con este ¿No? Se está bajando a un tal Capitán Manhammer Soy yo Ya está No voy a leer eso Anda Ese debe ser el lascivote Que pedía Kojima de Konami Ese A Muchas gracias Mi martillo Se siente más poderoso Ya puedo preparar la masacre Hostia No me perderá Ni el combate de aquí ¡Alto ahí! Ese bot es nuestro Pero ¿Por qué no estéis baneados? Madre de los parios Somos el equipo Leeres Magma Nuestro jefe quiere ese bot Tampoco leeré eso A ver Amigo de los pointdowns ¿Qué le ha dispuesto? Pawniar ¿Esto qué era? Ah coño Si la anterior Al este Ah tengo un poco De hecho Directamente le puedo hacer 1x4 Con un ojete ¡Persecución! Hostia era siniestro ¿Por qué me he quedado Con este Pokémon? Bueno da igual Lo voy a matar supongo No voy a hacer un cambio Sabiendo que tiene persecución Esto no es un golem Aún no sé muy bien La temática que han elegido Para el equipo maligno Nani Espero que la comandante Nos entere de esto Magno necesita ese bot Para banear Los que dicen Que hay más de 251 Pokémon Esto espero que cuando Se me escapó el T-Rex En Jurassic World Evolution En ducha Slugma Otra vez ¿No tengo que ver El golem del agua? No lo sé No termino la mecánica Pero bueno Ya iremos viendo Supongo Mi pene de momento Puede con los juegos Bastante bien Fofato Uf Bueno Aún tengo ataques especiales A la primera Golet Seguís enviando golems Tengo ataques siniestros ¿No? Paliza no hace super efectivo Pero recordad Es que no quiero dejar A mi Pokémon Quemado Madre mía Ataco Flame Harás algo bueno Y al menos No te harán con tierra No Si tiene la luz Y me acordaba De este ataque Bulbo no pegaba Super efectivo Pegaba neutro Madre mía Que hostias Que pega con el alul Bacana Tenía mi lava golet Joder Carola dijo Que si volvía a fracasar Afilaría las cuchillas de Kabuto Con mis huesos Uy Kabuto Esto es inconcebible Tenemos cubierta de joven Vengo de la Star Wars Con mi café Baconcio Y me encuentro con esto La sutileza con lo de Baconcio Me ha gustado Estaréis usando Pokémon De otras generaciones Despedidos Me escojono Que clase de glitches es ese Um Lamento si mis inútiles Lacayos te dijeron malos memes Son bastante especiales Me dio obligado a despedirlos Los Pokémon de hoy En día son horribles Mira esa cosa Es una piedra morfa Con dos brazos Soy Magno Líder del equipo Del Eres Magma Influencer y adelantado a tiempo Veo que tienes Tienes el Pokémon 154 En tus filas Creo que mereces mi tiempo ¿Cuál es el Pokémon 154? 152 es Chikorita 153 es Bylif Pues O el 152 no es Chikor ¿Se han equivocado ellos O me he equivocado yo? Es Bylif seguro No es la evolución No es Meganium Pensaba que era Meganium Hace 22 años El mundo vivía feliz Con solo 152 Pokémon Por supuesto Luego sacaron más Haciendo los 252 Esos diseños Los verdaderos Son los únicos reales Son los Pokémon Que todos deberían Tomar como únicos Aún así Teniendo la verdad Ante sus narices Muchos entrenadores Como tú Utilizan los Pokémon falsos E impuros Corrompiendo la esencia De los verdaderos Juegos de Pokémon Puedes leer sobre todo Esto en Bitum ¿Eso no es una red Para niños? El suelo que pisamos Está lleno de esas criaturas Averrantes No podemos permitir Que esas criaturas Que están fuera De la primera y segunda generación Sigan entre nosotros Vuelven feo mi mundo Nuestro mundo Por eso mi objetivo Es despertar al Pokémon Legendario más poderoso El 152 Para mostrar la verdad A la gente Y pulgar a los herejes No espero que entiendas Tu starter es un Pokémon De sexta generación Te felicito por haber llegado Tan lejos Con esa basura de Pokémon Joder Que dureza Me mola bastante Como cuando habéis pensado El tema del Magno este En fin Iré a tomar un Delcatilate A Starbucks Hasta luego Poser ¿Y ustedes qué hacen? Vayanse o llegará Carola pronto Es cojono Tío Qué cabrones De verdad Chicorita es el O sea Bailiff es el 154 O lo han desplazado Todo uno a la derecha Para meter un Pokémon Como el 152 Será eso Si, si Para ellos Si para Voy a mirarlo Tío Bailiff estoy segurísimo Que es el 151 Quiero ver Qué cojones han liado Sí Bailiff es el 153 No me he equivocado Los villanos O sea Los memes Lo que han hecho es Meter todos los Pokémon Uno a la derecha Y han creado el Pokémon 152 Y se lo han metido ahí Porque Bailiff es el 153 Ahora me he dado cuenta Con lo que han dicho Neganima es el 154 Es lo que me han dicho ellos Me han dicho que tenía El 154 El 152 es Mew No Ese es el 151 Que os están liando Que es el lore Que se han montado ellos Podría haberlos baneado yo mismo Ahora sí Gracias por tu ayuda Ah En verdad Traías el bot Pongo La Capitán Manhammer Pues adelante No hay tiempo que perder Tengo que volver con Premes ¿Dónde es posible? Seguro que no he estado baneando bien A ver si perdona Tengo Timeouts que meter Me ha molado La referencia sutil De Yazda Sin poner su nombre Creo que no la han puesto O sí No lo sé Lo he hecho durante un momento Pero me molan más Las referencias sutiles Que los nombres Completos Voy a curarme Por si acaso Lo puso Lo del final No lo leí Obviamente 35 segundos Te hemos la dado Fuerzas a tu equipo Qué asco Vale Es por aquí No Abajo una vez más Yo quiero la bici Hola El señor mayor Se ha unido a nosotros Gracias a su valiosísima ayuda Nuestro proyecto de ferry Empieza a tomar forma No tiene que venir aquí Como me habíais dicho eso Aquí Están en estos dos sitios Una vez Aquí la concurso ya Pensaba que tenía que ir a entregar Las cosas Como lo habíais puesto En el diálogo Pero no Ya está He continuado por aquí Ya está Viene la pesada esta Es Lisa Lisa Oh my god Holy shit Habéis puesto diálogos aquí también Pensaba asaltarlos Oh dios Es una menor Vestida como una prostituta Hola a todos Aquí están los maestros del campo Que todos esperabes La inimitable de salir Es una inseparable Antalia Esita para los amigos Venimos a Ciudad Portugal Para participar en un concurso De Jocopost Bitch Hostia La referencia ¿A qué esperamos? Vamos allá Yes 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 Estéis listos para unas buenas referencias Adiós Joder Iba acordado Que esto se pone a hacer el mongolo Pues estamos listos Para hacer poses eróticas ¿Quién es la más sexy de Portugal? Yo La siguiente frase es la Elígeme a mí Elígeme a mí ¿Nani? Muy bien Aquí lanzaremos al estrellato ¿Quién conseguirá el nuevo stand? Vamos a ver Tú Sí, sí, tú Que me estás mirando con cara de empanado Nunca has hecho una jocopose Mejor me lo pones No voy a hacer yo ninguna De seguida ya tenemos una nueva promesa con nosotros Y se llama Necura Salta a la vista Que es un otaku de categoría Con varios animus en su haber Necura Aquí podrás participar en el famoso y fastuoso Concurso de jocopose Donde no solo prima tener un buen cuerpo Quiero ver cómo utilizas la coletilla ingeniosa Como en Igerundayó Haz que brillen Haz que brillen como la ropa de mí Y toma esto Es un pase concurso Úsalo para limpiarte el culo Sé que no lo usarás Además un kit de Pokecubos Con el que podrás perder más vallas aún No hay jocopose que vale Necura Hoy comienza tu entrenamiento Un primer capítulo titulado Oh my god Cada vez que lavaba esto hace una pose Necura Bizarre Contest Me gusta como suena Atención Kasus No os perdáis nada de lo que hace Necura Seguid de cerca sus poses Porque valdrá la pena Os lo digo yo Y aquí termina por ir La caza de talentos de Lisa Lisa Con las referencias a Jojo Ay que mono que se hizo Vaya tela Se acabó el braseo Ahora a la siguiente ruta A ver si le toca algo bueno Y le siguen el resto Que da extraño Ay vale Ha sido divertido Los cojo comentarios A ver que sale como primero de ruta El rival no sale aquí Sale más adelante creo Un poquito más Lo que no me da la tiempo He empezado un poco más tarde hoy Creo que tengo grey balls Es árbol Vente compañero El baile se va a la puta Con que le doy a árbol No se que estadísticas tiene No 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 Que acabo de hacer No uses un ataque de planta Por favor árbol Vale Estamos 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 ahí Tío no pasa un episodio Sin que se me quede un Pokémon A uno o dos de vida A ver Hay que sacar a Darko Flame Se me va a la olla A ver reserva No se que es eso Hostia Tengo algo Para pegarle sin miedo No tío Tengo algo Pedro Jete es débil al fantasma Este es uno de ataques de lucha Carra brutal No tengo casi nada tío No puedo ni liar drenadoras Vale Puedo quedar con aludo Calcinación Pero me da miedo Pedro es débil A la planta también Deku no puede dar con ningún ataque Vipen es débil también Ojete le puede dar por la parte fantasma A ver Voy a cambiar a Ojete Y haré un cambio a Darko Flame O sea Al Pokémon de mierda Que me habéis enviado Por si usa un ataque fantasma Ahora si tiene algún ataque fantasma Imagino que lo usará No 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 tengo otra cosa para vengarle. Vale, no lo mata. Vale, sigo usando bilis. ¿Qué te han hecho, árbol? ¿Qué son esos ataques? Yo tengo una super bomb, tío. Va a ser duro. Va a ser difícil. Eso se voy a mover, cogerlo. Voy a probar con absorber. Le voy a quitar poquísimo. Pero poquísimo, poquísimo, poquísimo. Es que es fantasma. No le puedo dar con guerra brutal. Bueno, le puedo quitar vida. Pensaba que le quitaría menos. Vale, le puedo dar una... No sé si darlo una vez más. Tengo miedo de darle un crítico. Vamos a atear la Pokeball ya. ¡Sí! ¡Casi! ¿Dónde gozas? No tengo malos movimientos. Le falta un movimiento fantasma. Lo malo es que repito, tipo con ojete. Es lo único. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! Esto es un símbolo de los héroes, por cierto. Conflamen 19. Este es el que se sacrificó como Goku para ganar Pokémon Titan. El mismo destino que se llevó al Mega y Dragon ese. Vale, vamos a ver... Al final no me metió Exo en la bola humo, creo. Pero bueno, voy a intentar... Hacer esto sin morir. Yo le quería los villanos aquí. No voy a llegar, ¿vale? Al rival. Os dejaré que toquéis el combate del... del rival otra vez, si queréis. Con las nuevas incorporaciones y tal. Pero que hoy no he podido empezar antes. Lo siento, chicos. Hoy ha sido un día un poco así para el bloque. Sé que muchos... Bueno, disfrutad de vuestro... De vuestra... Quizás si le cortáis la cabeza y hacéis un caldito está bien. Podéis probarlo. Esto es para vosotros, villanos. En fin, sé que muchos nos estáis esforzando en este bloque. El equipo de los memes, el equipo de los villanos, el equipo de los héroes. Pero hoy no he podido, lo siento, empezar antes. Se me ha pillado el toro juntando que además he tenido que atender un tema profesional y no he podido hacer esto como de normal, ¿vale? Así que nada. Espero no haberme saltado ningún diálogo de los memes. Me hubiera gustado llegar al rival hoy. Pero lo voy a dejar porque me tengo que ir a la siena, me tengo que ir a la canalista en gaming y no puedo... No puedo hacer más, chicos. Así que nada. Muchísimas gracias a los que os estáis esforzando para que este es lo que funcione. Muchísimas gracias a los que estáis aquí en Twitch viéndome en directo. Muchísimas gracias a los que estáis en YouTube viendo esto resumido. Acordaos que podéis dar un like, suscribiros. También podéis seguirme en Twitch y todas esas cosas. El estático, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Hay un Pikachu estático? Ah, vale. El Pikachu ese de colores... O sea, con el casco ese raro que te dan. Vale. La cola del museo. ¿Ahora hay cola en el museo? Pues no había. Cuando he ido a verlo, no había. No hay. La primera vez que he venido no estaba tampoco. La verdad es también. ¿Qué pasa? Está por aquí. He perdido, tío. En fin, aquí termina el loque, chicos. Y ya nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!